Pero mi papá nunca me inculcó la cosa a la fuerza, sino que el interés nació de mí. Antes que hiciera los libros, yo a veces me metía en cosas, él me decía, no sé, cualquier cosa. Tenía la biblioteca, me decía, saca cualquier libro. Y me lo pedí, después lo llevas, lo lees y me lo traes. Y lo comentaba y tú me dices, ¿qué tal te pareció? Entonces yo elegí a veces de política o de escritores, sacaba un libro y a la cama lo leía. Después le decía, papá, este libro, mire, habla de esto, qué bueno que te gustó, qué mal que... Entonces así empezó la relación literaria, la comunicación en cuanto a lo que él hacía. Porque él leía todos los días, uno lo encontraba en la casa leyendo, 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 leyendo hasta el último. Y toda esa, imagínate Fabricio, toda esa información de tantos años leyendo, leyendo, leyendo. ¿Cómo no iba a ser una persona como lo fue? Si la lectura es lo que uno lo hace grande intelectualmente, conocimiento, valores, uno aprende muchas cosas a través de la lectura. Entonces él fue una persona así porque en ese tiempo tal vez no había internet, no habían distracciones. Yo ahora me pongo a pensar, me gustaría vivir en ese tiempo para poder concentrarme solamente en ciertas cosas de valores. Porque hoy día hay tanta distracción que uno se olvida de muchas cosas, va a internet a mí. Por ejemplo, digo, no me gusta internet pero igual me meto porque igual es necesario en ciertas cosas. La comunicación hoy día es tan inmediata que si uno se mete a internet uno está descolgado, no sabe de nada. Entonces, ese, mi papá vivió en una etapa que aprendió mucho y todo eso después yo con el tiempo lo fui tomando, valorando. Y ahí empecé a querer especializar como de verdad uno cuando conoce la historia. Y yo le enseñaba a mis amigos, a veces nos reuníamos, estábamos en alguna fiesta y yo hablando de la historia. Claro, pero a alguien siempre interesado. A veces decían, pero cuéntame el casino y nadie sabía del casino. Yo le contaba, mira el casino, con fechas verdaderas. Y mi papá fue el impulsor de eso porque el turismo histórico local nació de él. Nadie se preocupaba en ese tiempo de la historia del turismo local y hoy día se difunde por todos lados. Entonces, todas esas fechas que en muchos lugares hay en el portal pichile.cl, información turística, nació de la letra de mi papá, del empeño que le puso mi papá. No nació de un día para otro, nació del empeño que le puso mi papá en buscar cosas que en ese tiempo no eran tan importantes como lo son hoy. Entonces, la gente tiene que tener en claro que no solamente de estos libros, uno muestra los libros y dice, ah, he escribido dos libros. No, la historia, el conocimiento de mi papá es muy amplio. O sea, hasta material que después, no sé, más adelante te voy a contar que me metí hoy día a la oficina. La primera vez que me ingreso a la oficina. Mi hermana no sabe, a lo mejor me está viendo ahora, pero... Sí, te va a hablar. Sí, tal vez, pero... Porque no le dije a ella, pero yo tomé la llave y yo jamás había hinchado a la oficina de mi papá sin él. Él, mi papá, tomaba la llave, abría y se abrió un mundo entero. Un mundo entero de diarios, de revistas, de cosas, cosas del cardenal, material... Yo he encontrado hoy día el anillo de mi abuelo, decía 1907, José Luis Arraño, el día que se casó. Cosas así que nunca jamás había visto en mi vida. A lo mejor me lo mostró y se me olvidó, pero... Hay un tesoro guardado, familiar, que todavía no lo descubro. Y que es importante ordenarlo. Bueno, parece que tenemos algunas escenas de... Algunas imágenes del funeral que fue ayer. Vamos a ir conversando un poco de... Vamos a recordar algo que duele, pero... Sí. Pero es muy bonito. Un poco lo que yo comenté al principio, José Luis. Yo encontré que había poca gente. Uno podría haber pensado que era una ocasión muy especial. Yo creo que todos pensaban que la iglesia iba a estar repleta, que iba a haber mucha gente en el cementerio, que iban a haber grandes discursos destacando la labor y la obra de José Arraño. Pero al final de cuentas, no hubo nada de eso. Claro, a mí también me sorprendió. Quizá lo que jugó en contra tal vez que fue todo apresurado, porque hasta el día de hoy hay gente del campo, porque mi papá tenía campo en la quebrada, y gente de allá, del mismo campo, y ya se vino a enterar. O sea, hay mucha gente que se enteró hoy día, se enteró ayer, justo... Amigos que me llaman me dicen, pucha, no... Entonces falleció el día de martes, el miércoles ya estamos despidiéndolo. Y yo creo que si hubiese sido hoy día, mucha más gente hubiese ido. Mucha más gente. Quizá fue ese el pero de por qué no hubo tanta gente ayer. Porque mucha gente, yo sé, el reconocimiento que le tienen... El cariño que le tiene a mi papá es inmenso. Quizá fue eso y... Bueno, hubo poca gente, pero la gente que no estuvo también, mucha gente llamó y dijo... Dio sus condolencias y eso a mí me... Se me inflaba el pecho, pero... Y me enorgullecía mucho del trabajo de mi viejo. Bueno, yo creo que tú puedes tal vez estar conforme con la gente que estuvo y todo eso. Pero yo creo que, o sea, uno, conociendo y viendo... Yo no quiero mucho andar en temas, pero a veces va mucho más gente por otros personajes que de repente no son tan importantes como... Bueno, yo creo que toda la gente es importante, pero todo depende del trabajo y de la huella que ha dejado. En este caso, en la vida y la huella que dejó José Santos por Avichileu y yo la considero muy importante. Por eso a mí me extrañó mucho eso. ¿A mucha gente? Sí, yo creo que a todos. Porque yo ayer conversaba con gente del cementerio y ellos estaban muy extrañados por la poca gente que había en la despedida de José Santos Arraño. Pero, bueno, yo creo que queda lo que... Yo creo que a lo mejor, más que hayan ido, yo creo que ellos deben ahora multiplicar todo lo que nos enseñó. Todo lo que nosotros aprendimos de él en sus programas de radio, en sus libros, en lo que él escribió en la prensa nacional. Yo creo que eso es lo que debemos nosotros tal vez destacar y recordar de él como un gran legado que deja para la comuna de Avichileu. Ahora, ¿qué va a pasar con toda su obra de aquí en adelante? ¿José Luis Arraño seguirá los pasos de José Santos? A mí me gustaba que me hiciera José Santos. ¿De tu papi? Mira, la responsabilidad es grande. Como mi papá no va a ver algo parecido en ninguna parte, su conocimiento era único por los años que tenía. Hay mucho material que dejó y lástima que solamente él sabía de muchas cosas puntuales, fechas, lugares, personajes, fotografías que hace poco estaba yo revisando y que me encontré y miraba atrás y no salía nada. Y eso era como un golpe porque muchas fotos uno le da vuelta y sale el nombre de la persona, el año. Pero hay fotos que están en blanco atrás y uno las mira y dice ¿de qué año será? ¿Quién sale? Y mi papá sabía. ¿Y quiénes son los que hay ahí? Claro, porque eso también da pie para ver qué personajes, por ejemplo, quiénes estaban acá a Pichileu en esos años, que hicieron patria aquí en Pichileu, que instalaron un negocio, cosas así. Eso hay que ir ordenándolo, o sea, hay mucho material que a mí, mi hermana me gustó mucho cuando yo, me pasó unos diarios que mi papá había viajado al lado de la cama después que fuimos al cementerio. Llegamos a ordenar la pieza, la cama, charlaron, movimos cosas para que no se viera igual como antes, para que no diera tanta testa. Mi hermana me pasó un montón de diarios, los últimos que él leí me decían, ya ahora tú te haces cargo de todo lo de tu papá, ahí está todo, eso es tuyo, tú te preocupas de todo eso. Porque mi hermana de alguna manera sabe que yo estoy, bueno, ese es el tesoro familiar, pero sabe que yo soy el responsable familiarmente de conservar todo eso y yo lo hago con agrado. O sea, eso es lo que me va a ligar con Pichileu aún más, o sea, yo para salir ahí, vivir en otro lugar, no podría allá. Entonces, si tengo una responsabilidad, que lo hago con agrado y mi tierra está acá y ya me quedo acá. Entonces, hay muchas cosas que ordenar, como digo, y libros. Y hoy día mandé, te cuento una primicia, que ni siquiera mi hermana, quizá, no, tampoco sabe ella, pero yo creo que me está escuchando. Porque le dije que, mira, mandé una carta al consejo, que espero si están escuchando ahí los concejales, señores concejales o el alcalde. Entregué una carta hoy día. Que espero que la lean en el consejo y yo proponía que él, no sé, por la biblioteca pública se llamara José Arraño Acevedo. Y si no fuera posible, porque mejor por decreto o leyes no se puede cambiar el nombre, que alguna calle de la zona, ojalá central, llevara el nombre de mi papá para que el recuerdo de él, los valores que él dejó también sean recordados diariamente, digamos. Sería bueno que el consejo, si no toma estas ideas que yo digo, que dé otras ideas también. Pero ojalá que el nombre José Arraño se vea por ahí en Pichileu y que...